¡Para! ¡Para meter preso, por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Tranquiliza! ¿No lo escuchaste, Pedro? La envenenaron a Mercedes y este hijo de puta la va a dejar morir. Escuchame, pensame... Pensá una cosa, pensá una cosa. Benicio te hizo un montón de cagadas a vos para quedarse con Mercedes, así que no le va a hacer nada. ¡Es un psicópata, carajo! ¡Es un psicópata! ¡Ya lo sé que yo me... Pensá que Octavio lo está extorsionando por él. ¡Vas a volver al preso! ¡Y no le ayudas así a Mercedes! No está bien. Perfecto. Voy a buscar el antídoto. No me digas eso, que me está dando ganas. Sabés que no puedo. Me tomaría el día, pero no puedo, Lolita. Pero, Miguel, no te estoy diciendo que te tomes el día un rato, nada más el almuerzo. Comemos en casa, rico, calentito. No, 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 no. Es tentador, pero no, no puedo. En serio, tengo cosas que hacer en la bodega. ¿Pero la bodega no cerraba temprano? ¿Por la bola de frío? Sí, pero hay que hacer cosas igual. Tengo el inventario, el balance, qué sé yo. Hay que laburar hasta tarde. ¿Qué pasa, Miguel? Nada, ¿por qué? Antes te tomabas una o dos horas y no pasaba nada. Bueno, pero se asociaron con esta distribuidora tan más vigilante que nunca. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Ey, voy a estar acá, Lolita, si querés, no sé, llamame y te hablamos cuando quieras, pero me tengo que quedar acá laburando, en serio, ¿eh? Voy a llevarle esto bien a un cliente. Miguel, no puedo atenderte de comer. No quiero que me atiendas. Mercedes me dijo que sos el cadete de la empresa y cuando necesitaré un changarín para cosas menores, vos se le has el indicado. Estás a mi disposición, ¿no lo sabés? Mercedes es mi jefa. ¿Le damos un beso? Sí. Hablamos, ¿llámame? Sí. La verdad me parece patético lo que haces. Perseguirnos, espiarnos. A vos eso antes te divertía. ¿Te acuerdas que le ofreciste a Miguel un trío para tener mi apellido? Me voy a saber muy bien quién soy. Me parece muy patético que vives de otra persona a la cual yo le doy la plata. Pero qué generoso que sos. Gracias por toda tu ayuda. Qué lástima que no puedas conseguir lo que querés a cambio, ¿no? Miguel te desprecia. Y creo que eso ya lo sabés. Y también pienso que deberías reservar y guardar la poca dignidad que te queda. Si querés sexo por plata, buscaré en otro lado. Antonio, ¿qué haces acá? No lo pude parar. ¿Dónde está acá? No está acá. No está acá, Antonio. ¿Qué haces acá? No lo pude parar. ¿Qué querés que haga? No está. Está en el hospital. Lo llevaron para hacer la diálisis. ¿Qué haces acá? Te van a ver, por Dios. ¿Por qué carajo que me vean? Envenenó Mercedes. Mercedes se está muriendo por culpa de este otro. Esperá, espera. Octavio envenenó Mercedes. No sabemos con qué. Él tiene el gatito. Está bueno, dejá que nos ocupemos nosotros. Andá, a esconderte. ¿Por qué me estás pidiendo? Que no, nada. Se está muriendo. Pero confía en nosotros. ¿Para qué estamos acá ayudando a usted si no confías en nosotros? Carajo, andá a esconderte que está estrella y te va a escuchar. Comisario. Dale, vamos. Vamos, vamos. Sáquenme acá. Estrellita. Sí. Dígame, Cago. ¿Con quién hablabas que oí voces? ¿Estás bien? No, con los bomberos que vinieron a que les compre el bono. Como si ellos compraran el bono nuestro. Ah, sí, tenés razón. Tengo que pedirte un favor, ¿sí? En media hora necesito que vayas por Capogreco al hospital y lo traigas. Solamente puedo confiar en vos para esto. ¿En serio? Claro. Bueno, cómo no, comisario. Gracias. Bueno, ahora Mercedes está sedada para poder hacerle todos los estudios que sean necesarios. ¿Y qué tiene ella? Es prematuro dar un diagnóstico, señora, pero los síntomas son, digamos, infrecuentes. ¿Qué quiere decir? ¿Infrecuente? Por favor, Alicia. Quiero decir que el cuadro es raro y a la vez de rápido avance. Los signos vitales parecen ir atenuándose por minutos. Estamos trabajando contra el reloj. ¿Pero qué? Señora, entiendo su estado, pero le pido por favor si me puede acompañar. Hay que llenar unos papeles de rutina. Sí. Por aquí, señora, por favor. Gracias. Una pregunta entre Mercedes y la causa que elegirías, porque yo no lo dudo un segundo. ¿Qué quieren decir tus palabritas? No, nada. Quieren decir que te entiendo, que te admiro. Sacrificar todo lo más importante de tu vida por amor. Yo no voy a sacrificar nada. ¿Qué haces por acá? No me digas que le pasó algo a Mercedes. Qué pena, una chica tan joven. ¿Sabes por qué tenés que hacerte diálisis? Porque tenés la sangre infecta e impura. Ahora te estás enterando con quién te metiste. A mí no me vas a extorsionar. Conmigo no. Yo también estoy dispuesto a realizar sacrificios. ¿Sabes qué creo? Que vos sos un pendejo y se caga en los pantalones al menor susto. ¿Crees que viva? Bueno, dame el libro y el gran maestre. ¿Crees que viva un padre? Nunca. Qué pena un viudo tan joven. Venicio, le das el libro y a tu padre le dejas morir a Mercedes. Pero no tiene sentido seguir así. Te estás exponiendo demasiado. Voy a buscar el antídoto. Tú tranquila. No, suena.